Hola que tal amigos de youtube bienvenidos a otro nuevo vídeo como pueden ver el día de hoy les traigo algo muy diferente que me han estado pidiendo mucho y es la fz 09 y ah y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Saben qué es eso? En el caso de la Yamaha de 4 cilindros, cuando 2 cilindros bajaban, 2 subían, en este caso no. Cuando decidió Yamaha usar la tecnología de MotoGP, decidió mover el cigüeñal a diferentes posiciones. Creo que es como a 120 y 240 para que cada vez que explotara, para que la inercia del mismo motor, acelerara el motor en vez de detenerlo. Se dieron cuenta que el encendido normal, cuando 2 bajaban y 2 subían, esto como que alentaba un poco el motor. Entonces al tener desigual el cigüeñal, esto hace que la inercia sea más fuerte. Y bueno, en este caso, este es un motor muy diferente a lo que ustedes conocen. Si han probado una bicilíndrica, han probado una tetracilíndrica, bueno, este motor está diseñado para que tenga mucho torque en bajas, mucho torque en medias y mucho torque en altas. Si en altas baja un poco, más que nada este motor está diseñado para que sea más lineal. Normalmente las curvas de potencia son así, y bueno, esta sería un poquito más así. Este motor, a diferencia de un R6, este tiene 115 caballos. Dirán, no rayos, tiene menos caballos. Ok, pero lo importante, o lo que realmente importa, es el torque que tiene, porque tiene 87.5 Nm a 8500 revoluciones. Eso significa que tiene más o menos 20 y tantos Nm más que un R6, pero la entrega de potencia no se compara en nada. Una R6 no te entrega la potencia hasta que la llevas alta, esta desde abajo te entrega mucha potencia. Es un DOHC o doble árbol de levas, tiene 4 válvulas por cilindro. Tiene la tecnología del YSST, que es básicamente un sistema que cambia electrónicamente la válvula de admisión de aire, para variar el aire que le va entrando al motor, y esto dependiendo de las revoluciones, para que siempre tenga el óptimo rendimiento de aire que necesita para cada rango de revoluciones. Tenemos una suspensión invertida de 43 milímetros. Algunos me han preguntado que a qué me refiero con 43 milímetros. Bueno, en los 43 milímetros es qué tan ancha es la barra. También me han preguntado qué es el recorrido. Bueno, el recorrido es qué tanto se hunde la barra. En este caso tenemos 137 milímetros de recorrido. También tenemos calipers de aclaje radial. Aquí pueden ver aclaje radial. Tenemos doble disco de 298 milímetros. Y un ring delantero de 17 pulgadas, con llanta 120-70-17. Y en la parte trasera tenemos un disco muy grande de 245 milímetros, firmado por Nissin. Y una llanta de 180-55-17. Y en el caso de esta moto de agencia viene con llantas Nullop Sportmats. Y también tenemos un basculante de aluminio con un monoshock regulable. También en este caso tenemos un Full System Tube Brothers. Este es el modelo S1R. Básicamente este escape es mucho más ligero. Y hace que tenga mucho más potencia la moto. Los fanáticos de Tube Brothers ya saben que estos escapes suenan hermosos. Y pues vamos a ver qué tal suena. Suena muy muy bien. En el tablero tenemos la marcha engranada, la velocidad en kilómetros por hora. Todo aquí tenemos el rango de revoluciones. La gasolina. Aquí un mod, porque esta moto tiene para tres modos de manejo. Tenemos el estándar de default. Podríamos activar el A y el B. El A es toda la potencia. El estándar es normal. Casi toda la potencia. Y el B ya te reduce la potencia. En caso de que sea lluvia o algo así. Igual que como estábamos viendo en la GSX-R el otro día. También en el tablero tenemos el odómetro. Viaje 1. Viaje 2. Que nos está dando un promedio de 22 litros cada 100 kilómetros. La temperatura del motor que ahorita está en 136 grados Fahrenheit. Y la temperatura del viento que está a 77 grados Fahrenheit. Y la hora. En la piña izquierda solamente tenemos luces altas, luces bajas, intermitentes, claxon. Y tenemos un gatillo que es la luz de paso. Y del otro lado tenemos el botón de ignición que es algo un poco fuera de lo común. También amigos el asiento tiene una altura de 815 milímetros. Si no tienen la referencia de más o menos de cuánto es. Una R6 tiene 830 y una Duke 200 tiene alrededor de 800 milímetros. Entonces esta está en un término medio. Realmente no es tan alta. Llego un poco con las puntas. Un poquito más. Entonces la puedo mover muy fácil. Pesa alrededor de 188 kilos. Lo cual es muy muy ligera. Como les digo esta moto está diseñada para ser ligera y muy potente. Y bueno también el tanque es de 14 litros. También a esta moto le metieron como accesorio estos cubrepuños de la marca Motech. Y bueno hacen que se vea genial. Y pues bueno amigos vamos a ver que tal. Me acuerdo amigos. Sentimos que es un poco ágil. Para hacer el tamaño que es. La verdad es que si es bastante ágil. Los frenos son potentes. Como les decía esta moto para la ciudad. Siento que está un poco sobrada. Pero en ese caso tendríamos que usar el modo B. Voy a activar justo ahora el modo B. Ahí está el modo B. Y así ya la podemos usar un poquito más fácil en ciudad. Porque si tuviéramos toda la potencia o incluso el modo estándar. Puede que sea demasiado para algunos. Ya depende de tu ciudad. Si vas a ir así en tramos lentos. O de plano tu ciudad. No se puede ir rápido. Pues si tendrías que usar necesariamente el modo B. Si es que quieres ir más cómodo. Si no te lo puedes llevar en modo A. En cuanto a la suspensión. Pues es suspensión invertida. Tiene un monoshock monocross en la parte trasera. Regulable en compresión. Definitivamente muy bueno. En cuanto a la gasolina. Ahorita nos está dando 21.7 litros. Cada 100 kilómetros. Aprovechando que estamos aquí. Quiero mostrarles. Las intermitentes. Pocas motos tienen intermitentes. De hecho les quería platicar acerca de estos controles. Que me recuerdan mucho a los de una Ducati. ¿Por qué? Porque son pequeños. Son sencillos. Son esenciales. Pero a la vez. No tenemos botones muy brillosos. Ni nada de lujo. Sino botones reducidos. Pequeños. Como para aligerar el peso. Aquí tenemos el botón de mod. Como pueden ver es muy pequeño. Aquí pueden ver. B. Standard. O A. Ya depende de cuál quieran usar ustedes. Y como les digo. Dependiendo de la situación. En cuanto al asiento. No es nada duro. Está en un término entre duro y suave. Realmente no es ni muy suave ni muy duro. Yo creo que sí es cómodo. Bastante cómodo. Creo que para poder hablar con ustedes. Tengo que meter el clutch. Porque de plano creo que. Tienen revoluciones bajas. No me escuchan. Por el sonido del Tube Brothers. De acuerdo amigos. Quiero que vean el modo B. Como ojala. Le voy a dar todo aquí. Ya vieron como. Se escucha muy limitado el motor. Ahora vamos a poner el modo estándar. De hecho creo que ya se alcanza más revoluciones. Y tiene una aceleración mucho más rápida. Ahora vamos a probar el modo A. Ahí estaría el A. De hecho al no tener protección aerodinámica. Si es necesario como que inclinarse un poquito más para adelante. Puesto que la fuerza del viento y la aceleración es tanta. Que si es necesario que nos pongamos hacia adelante. Ahorita vamos en tercera. Y lo que ustedes vieron es la aceleración en tercera. Imagínense. Ahorita voy aproximadamente 100 kilómetros por hora. Y el viento ya se siente un poco fuerte. Entonces. Para contrarrestar ese viento. Le tengo que inclinar un poco. Porque la protección aerodinámica es prácticamente nula. Los de Yamaha aseguran que esta moto. No es para ningún inexperto. Y ya veo por qué. Definitivamente tiene mucha potencia. Ahora vamos a intentar que llegue un poquito más. Revoluciones. Vamos a ver a cuánto llega en segunda. Llega aproximadamente 135 en segunda. Las demás velocidades ya se imaginarán a cuánto llega. Definitivamente es una moto que me compraría. Vamos a probar el modo estándar. Ahí está el modo estándar y vamos a ver qué tal. Definitivamente hasta la llanta se levanta. Aún en el modo estándar. En esta carretera hay mucho viento. Vamos a intentar pasarlo con el modo estándar. Definitivamente lo pasamos muy fácil. ¿Por qué? Porque esta moto aunque vaya en modo estándar. Ya viene muy potente. Definitivamente me enamoré de esta moto. La recomiendo. Sí, sí, sí la recomiendo. Pero solamente para personas experimentadas. Personas que ya han pasado por una moto 600 o por una moto muy parecida. Puesto que esta es el paso siguiente. Entonces si tú estás buscando lo mejor de los dos mundos entre un motor bicilíndrico y un tetracilíndrico. Sin duda este lo tiene. Es un motor con mucha, mucha potencia. Les aseguro que cualquier inexperto que la maneje o por lo menos que la maneje rápido se puede dar un buen golpe. Como les digo, definitivamente la recomiendo. Yo me la compraría. Sí. Pero bueno, en carreteras con mucho viento como esta. No es tan agradable el viento a altas velocidades. Sí preferiría un poco más de protección aerodinámica. El único contra que le podría encontrar a esta moto es quizá que a lo mejor el acelerador no lo siento tan preciso como me gustaría. Fuera de eso es perfecta. Muy bien diseñada. Se siente muy bien en las curvas al acelerar, al frenar. Pero sí siento un pequeño como laja. A lo mejor es porque no estoy acostumbrado a este acelerador. Ya ahorita que la llevo manejando varias horas ya me acostumbré un poco más al manejo. No es mucho, realmente varía como un 3%. Tipo lo sentí un poquito más brusco. Ahorita ya lo siento prácticamente nada. Entonces siento que es más como que de acostumbrarse. Me parece una moto excelente. Quizá un poco sobrada para la ciudad. Pero gracias a sus modos de manejo me parece que está perfecta. Así que pues bueno amigos los dejo con esta bonita postal. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.